Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portovejense. Hola, soy Luis Elmecha Rodríguez y te invitamos a ver Pasión Verde y Blanco. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles 20 horas 30 y su reprise sábados 14 horas. Bueno, aquí nos encontramos en el Estadio Hockey con la gente de Liga festejando. Amigos, ¿cómo quedó hoy día? 2-1 para Liga. Amigos, ¿cómo quedó hoy día? 8-1 ganamos, 8-1 Liga, Liga. Amigos, ¿cómo quedó hoy día Liga? 2-0 gana Liga en Puerto Viejo. Guale a Prilla. ¡Ganamos Liga, Liga, Liga! ¡Ganamos Liga, Liga, Liga! ¡Ganamos Porto Viejo y Liga! ¡Hasta la vieja! ¡Esperido, por favor! ¡Viva la papita! 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 ¡Allí va, la antigua! ¡Allí va! ¡Ya ganamos, hoy día! ¡Ganamos hoy día! Hoy día la papita. Fácil de רק y duda de que تكون de sus mutilaciones Llegamos y damos un regalo en el corazón Si no vamos, si no vamos, si no vamos Si no vamos, si no vamos No vamos, si no vamos No vamos, si no vamos ¿Que no vejas más muertes? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esto es Pasión Verde y Blanco. Miércoles 20 horas 30. Y su reprise sábados 14 horas.